Hola, esto es VocesSJ y yo soy Dani Cuesta. Muchas personas nos hacen a los jesuitas montones de preguntas del estilo ¿Cómo supiste que tenías vocación? o ¿Cuáles fueron los síntomas que detectaste? Aunque Dios no tiene un único modo de llamar, puesto que es más grande que todos nuestros esquemas, lo cierto es que hay algunas señales que suelen repetirse en los procesos vocacionales. En primer lugar, está el experimentar una alegría nueva, más profunda y distinta de la que hasta entonces había sentido. Es decir, la mayoría de la gente, al encontrarse con la vocación a la que Dios le llama, siente que lo que hasta el momento le llenaba, se le queda pequeño en comparación con el horizonte que se le abre por delante. Jesús en el Evangelio habla de aquel hombre que vende todo lo que tiene para comprar el campo en el que ha descubierto un tesoro. San Pablo dice que estima basura todo lo que hasta el momento había creído ganancia. Esto no siempre quiere decir que lo que se haya hecho antes de sentir la vocación sean cosas malas o vacías. Es verdad que hay gente que después de tener una experiencia de Dios, deja el camino equivocado por el que iba y se convierte al de Jesús. Pero en la mayoría de los casos, las personas que sienten la vocación son personas buenas, que llevan una buena vida, pero que descubren una vida mejor. Pienso en jesuitas que eran médicos antes de entrar en la compañía y decidieron dejarlo todo para seguir al Señor. O personas que trabajaban en un colegio o en un ONG y se sintieron llamados a dar un paso más en su vida. En segundo lugar, la vocación no es un calentón de un momento o de unos días. Es una invitación que se repite, que vuelve o mejor aún, que permanece. Es curioso, nos pasamos la vida pensando en ser felices, pero cuando esta invitación a la felicidad llega en forma de llamada vocacional, normalmente tratamos de acallarla o apagarla. Es paralógico, porque normalmente la invitación vocacional trae esa alegría profunda que permanece y no se desgasta. Esos deseos de darlo todo, de hacer las cosas de una manera nueva. Pero el miedo suele hacer que intentemos acallarla o disimularla. Esta fue la experiencia que tuvo San Ignacio en Loyola después de caer herido por una bala de cañón. Durante su convalecencia, experimentó cómo todos sus sueños se hundían, pero aparecía una llamada, un horizonte nuevo, una alegría más potente que todas las que había experimentado y, sobre todo, que volvía una y otra vez y que, de hecho, permanecía. Por último, la vocación, a diferencia de otras ofertas que nos plantean, es una llamada. Parece obvio, pero la llamada nunca es de algo, sino que siempre es de alguien. En este caso, el que llama es Jesús, que al igual que hizo con sus discípulos en Galilea, invita a dejarlo todo, a empezar de nuevo a vivir con él, trabajando y entregándose en el proyecto del reino de Dios. Si alguna vez has sentido alguna de estas tres cosas, o las tres a la vez, no te asustes, es normal. Quizá tengas vocación y sea el momento de empezar a hablar con alguien que pueda ayudarte a discernir cuál es ese lugar en el que Jesús te invita a seguirle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!